Valledupar será epicentro de una gran jornada financiera por la reactivación económica del municipio. Gracias a la alianza institucional entre Alcaldía de Valledupar, Cámara de Comercio de Valledupar y Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia Bancóldex, este miércoles 11 de agosto de 2021 se llevará a cabo en la capital del Cesar una jornada financiera en donde se tendrá a disposición de los empresarios la línea Valledupar adelante. En esta oportunidad tendremos a todas las entidades bancarias y corporaciones financieras quienes pondrán a disposición de los ciudadanos esta línea de crédito a través de la cual recibirán asesorías y a su vez solicitar recursos disponibles para apoyar la reactivación empresarial de la ciudad. Mencionó la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Ema Carrascal de la Peña. En esta jornada los ciudadanos podrán acceder a recursos que les permitan sustitución de pasivos, pagos de nómina, operación, pago de proveedores, inversión, entre otros. La jornada de atención empresarial está programada a realizarse en el Salón Leandro Díaz de la Cámara de Comercio de Valledupar a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.